Muy buenas a todos gente, soy Lissander y estamos aquí de vuelta en Black Ops 2 en una partida de Dominion, el mapa de Nuke Town está empezadita Y estamos en la serie, vamos a ver la Nuz de Lar, Skorach en mano, vamos a ver si nos sacamos la rachita de tetas que sería lo propio para la serie Vale, ya han pillado dos, ya han pillado dos y acabamos de entrar, estamos bien Parece que son bastante banquetes este equipo, vale, mira, ese ya ha pillado tres, llevamos Ojito aquí, ojito aquí, que he visto ese, vale, perfecto Ya tenemos UAV para cuando se quite el UAV de respuesta que me está tocando la moral Mira, 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 ahí lo tienes Rachita de cinco si no me equivoco Dios, 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 que van venaos, van venaos El venao Vale, nos vamos para atrás, nos vamos para atrás, nos vamos para atrás Estupendo, sacamos UAV y ya con las asistencias deberíamos pillar Uy, 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 el Vsat, venga, va Oh, si no tengo balas No tengo balas No tengo balas, compañeros Venga, bueno, les acabamos de entrar y les acabamos de reventar, también os lo digo Vale, no tocaba a nadie ahí Fuera, por ahí, vamos, 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 Lissander ¿Se lo ha cargado el compañero? Sí, se lo ha cargado el compañero Bien, 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 bien Venga, va, 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 cambio de host Venga, que siga bien el host Venga, por favor, por favor Me froto las manitas Venga, que me sale la partidita Vamos, vamos, vamos Tengo aquí este perfecto, tengo este perfecto Venga, va Vale, otro más, perfecto Llevamos despiadado ya Dios mío, niña, Dios mío Ojito, que aquí la podemos liar, la podemos liar La podemos liar No quiero decir nada, pero Vale, chaval Mata, mata, tengo que matar Vamos, vamos, vamos Tengo más balitos Dios mío, que me había quedado sin ellas Vale, vale, vale Lanzamos esto por ahí Lanzamos esto por allá Y tenemos otro UAV Que lo vamos a tirar ahí Estupendamente, estupendamente Que susto Vale, perdón Vale, otro por ahí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ahí lo tienes, otro por ahí Cuidadito, cuidadito Mochuelito, vale Otro por ahí Ojito al parche Ojito al parche Que pueden venir Vale, buena compañero Nada por aquí Nada por allá Venga, va, va, va Que lo estamos haciendo fenomenal Aunque vayamos a perder todo Vale, otro por ahí Venga, que todas son más Cuidadito, cuidadito ahí Cuidadito 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 Que te la vuelves a comer Tenemos otro UVSAT Lanzamos todo Vale Tenemos otro UVSAT Otro sistema PEM Que no me deja tirar Vale, vale, vale Vale Uy Vale Perfecto, perfecto Lanzamos esto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Implacable Vamos Uy Dios mío Que me va a salir Lanucelar en esta partida Dios mío Dios mío Ay, mi madre Ay, mi madre Que no me voy a quedar calvo Que no me voy a quedar calvo Con esta serie Vamos, vamos, vamos Vamos Ven al UV Por si acaso Lo mato también Dios mío Dios mío Dios mío No, no, no Reposa, reposa Reposala Reposala Venga Bueno, menos mal Me voy a quedar aquí Uy, no Chaval Ay, Dios mío Ay, Dios mío Lissander Me voy a acabar Me voy a acabar de librar Dios mío Me voy para atrás Me voy para atrás Me voy para atrás Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Venga, va Otra rondita Dios, Dios Me he cagao Me he cagao Porque estoy a nada ya, eh Estoy a nada Me quedan Como máximo Como vamos 23, 23 Venga 7 bajitas Dios mío Si vamos a 3 rayas Venga, por favor Ay, Dios mío Me va el corazón a mil Vamos, vamos, vamos No nos la podemos jugar, eh Además Estamos a poquito ya De conseguir otro Vsat Vamos, vamos, vamos Voy a dejar que los compañeros Se adelanten Porque tampoco Aquí es muy dada la gente De lanzarte 4 Vamos Se han tirado Me cago Vamos, vamos Aquí no van a venir Estoy cagao Estoy cagao, eh Perdón que campe ahora A ver si hay No había nadie ahí, tío Me cago Subida Estoy cagao Estoy cagao Pero Otro rollo Uy, chaval Otro Vsat Venga Ahí estamos Ahí lo tenemos Venga, va, va, va Nos adelantamos ahora Ahora sí Ahora sí que somos valientes Hombre Venga, chaval Que no se moría 25 Racha de 25 Perfecto Vamos, vamos, vamos Vamos, Lissander Que de esta sí De esta sí, bonito De esta sí De esta mis cojones, tío Vamos No No Mierda, tío Venga Vale Venga Ahora ganar la partida Que sería lo propio Pues vale Pues vamos a dejar El episodio de Vamos a poner un celar Por aquí Porque yo creo que ya No nos va a dar tiempo Ni de coñita Y nada más Espero que os haya gustado Darle a like Y favoritos Suscribiros Compartidlo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós